Al margen de la arquitectura histórica, todos los países cuentan con un patrimonio construido conocido como popular o vernáculo, que es ajeno a la intervención erudita de los estilos artísticos y ha sido realizado por artesanos y constructores formados de manera autodidacta, siguiendo las técnicas y modelos que se han consolidado por la tradición y la costumbre local. El patrimonio popular español, lejos de ser unitario, responde a una variada muestra, debida fundamentalmente a tres factores. El clima, los materiales locales y la actividad humana con el tipo de hábitat. Los valores que caracterizan en la actualidad al patrimonio popular, también conocido como construcción tradicional, son cinco. Uno es ser la respuesta a necesidades vitales. Dos, su perfecta adaptación climática. Tres, la integración en el paisaje y el respeto medio ambiental. Cuatro, el uso de variadas técnicas artesanales. Y cinco, la capacidad de adaptación a nuevos usos o recuperación rehabilitadora. Para su estudio general en el país, de partida es preciso una organización simplificadora, dividiendo en tres grandes espacios geográficos al territorio en función del clima, como la España húmeda, la España seca y la España mediterránea. Esta triple división coincide aproximadamente con los tres tipos geológicos dominantes de suelos. El siliceo granítico en la España norte húmeda, el arcilloso en la España central o seca y el calizo en la España blanca del Mediterráneo. En la España húmeda, el clima es por lo general lluvioso, frío en invierno y suave en verano. Los materiales de estas regiones son el granito y la pizarra. Abundan los bosques y la construcción cuenta con abundante madera. La economía es mayoritariamente ganadera y pesquera, con un hábitat disperso en el interior y de pequeñas agrupaciones costeras. Existe un modelo casi único de casa compacta o casa cubo que acoge en sus muros tanto a los animales y sus cuadras en la planta baja como a los habitantes en el piso alto y la cosecha almacenada para su aireación bajo la cubierta. La más antigua experiencia de este modelo unitario es la payoza, construcciones ancestrales y primitivas que se conservan en las montañas de Galicia, donde la convivencia con el ganado proporcionaba el calor y la gruesa cubierta de paja de centeno aislaba de la lluvia. La casa cubo del norte la encontramos en Galicia, construida con bloques de granito y estructura interna de madera, cubierta con losas de pizarra para los animales en el bajo y la vivienda en el piso alto. Similar modelo con idénticas funciones encontramos en la casona asturiana con corredores abiertos o galerías en el piso alto. Un modelo que se extiende en Cantabria con edificios voluminosos de accesos porticados y cubiertas con grandes aleros. El caserío es la versión vasco navarra del modelo compacto. En estas zonas es la madera la protagonista de las construcciones, dejando a la vista sus entramados que soportan amplias y pronunciadas cubiertas bajo las cuales se airean las cosechas. En Aragón la arquitectura popular de la España húmeda se da en el Pirineo Oscense con el casal aragonés. Altos edificios con muros de piedra, cubiertas pronunciadas y altas chimeneas. La masía catalana responde a la misma tipología, con gruesos muros de mampostería y aberturas bajo las cubiertas como secaderos del cereal. En la España seca, con un clima extremo, tanto en invierno como en verano, la necesidad de sombra ha creado característicos pueblos con calles y plazas porticadas. En cuanto a los materiales de sus construcciones, la España seca se divide en tres tipos de suelo, el barro, la arcilla y la caliza. La España del barro se encuentra en Castilla y León, donde los materiales de construcción son el adobe, ladrillo de barro y paja, y el tapial, en muros de barro compacto. El color ocre de los edificios mimetiza los pueblos con los sembrados de cereal o con los áridos paisajes. La España de la Arcilla recorre el centro peninsular desde Extremadura a Aragón. El material dominante es el ladrillo, que aporta un color rojizo a la arquitectura y a los pueblos. El territorio de la Mancha se caracteriza, sin embargo, por su suelo calizo, que genera un hábitat blanco, al que pertenece la arquitectura rural y las construcciones cervantinas. El modelo de vivienda popular dominante en la España seca es la casa con corral, que consta de la vivienda aislada y el patio o corral adosado, donde tras un portalón se encuentran las cuadras, el granero, el carro y los aperos agrícolas. Estas construcciones se agrupan en calles de pueblos aislados, situados a cierta distancia de las fincas de labor. La cal es el material dominante en las construcciones de la España Mediterránea. Las costas Dorada, Levantina y Andaluza, así como el interior montañoso, los olivares o los fértiles valles, se ven salpicados de pueblos blancos, compactos, buscando la sombra con los quiebros en las calles. La cal homogeniza a todo el caserío de estos poblados. No hay señales divisorias entre las viviendas, ni excesivos signos de distinción entre ellas, que denoten las diferencias sociales de los vecinos. Las más antiguas construcciones en las zonas de arrozales levantinos son las barracas. Se trata de construcciones de adobe y madera, encaladas y con cubiertas de cañizo, donde la vivienda se eleva de los suelos anegados y bajo el tejado guarda la cosecha. La casa modelo de Andalucía remonta a su origen a la romanización. Es la casa con patio. Edificios con pocos huecos al exterior, con las habitaciones agrupadas en torno al patio ajardinado y con pozo o estanque, donde se consigue un microclima frente al calor extremo. Estas viviendas las encontramos igualmente en las Islas Canarias, siendo origen de la Casa Colonial Americana. Un modelo propio del hábitat rural extremeño y andaluz son los caseríos, cortijos y haciendas aisladas, donde conviven en agrupaciones cerradas propietarios y obreros del campo, junto a las tierras de labor en los numerosos latifundios de la región. En los archipiélagos, el hombre ha luchado siempre contra la adversidad y dureza del clima. En islas como Lanzarote o Ibiza, con viviendas de forma prismáticas, cubiertas planas y escasos huecos al exterior, son auténticos precursores de la modernidad racionalista, con sus volúmenes blancos encajados en los paisajes más agrestes. Además de las viviendas, hay que añadir las construcciones populares auxiliares relacionadas con las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras de cada región, como son los hórreos, los palomares o los molinos, entre otras muchas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!